Música Quiero compartir con vosotros algunas ideas sobre dónde fortalecer el Espíritu Santo. Para ello, me voy a dejar iluminar por las palabras del Papa Francisco, que nos ha orientado recientemente sobre lo que implica este regalo del Espíritu Santo, este don. Tan necesario en este tiempo y circunstancias en las que he vivido. Un don que nos vuelve valientes para enfrentarnos a las dificultades del día a día de la vida cristiana. Que nos da perseverancia y firmeza a la decisión. El Espíritu Santo libera nuestro corazón, libera de la tibieza, de las incertidumbres y de todos los temores que pueda ofrenarla. De modo que la palabra del Señor se ponga en práctica de manera auténtica y gozosa. No hacer ser fuertes, como Jesús nos dice, ante las tormentas que nos rodean, como nos cuenta San Marco en Según Él. Nos ayuda a mantenernos fieles, a seguirle, a darnos cuenta de la realidad más cercana de las personas que lo pasan mal, de las privaciones, de los insabores, de las frustraciones. Y desde ahí, superar la comodidad, la pereza y nos impulsa el compromiso de la construcción del reino de Dios. Y no, no es un don, solo para algunas ocasiones, en secciones particulares, debe estar presente siempre en nuestra vida cotidiana. Que necesita ser alimentado y lo hacemos desde los sacramentos y de la oración, siendo conscientes, como decía San Pablo, que en la debilidad está la fuerza. A nosotros nos toca servir ese don, ese regalo del Espíritu Santo. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. A través de este don, el don de fortaleza, el Espíritu Santo sostiene a la persona que está dispuesta en un momento dado a dar la vida de forma dramática, como son los mártires, por defender su fe, por no renegar de su fe. Esos son los momentos más cumbres, digamos, de este don. Pero cuando Jesús nos dice, el que esté dispuesto a dar la vida por mí, la encontrará. No solamente se refiere a estos casos, también se refiere a aquellos que estén dispuestos a dar su vida, aunque a lo mejor no se les presenta nunca de darla físicamente y en un momento dado. Pues también para ellos y para todos nosotros es el don de fortaleza. El don de fortaleza hace posible que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y cada día vayamos cumpliendo la misión que Jesús nos ha encomendado y por la que estamos en este momento. El próximo 30 de mayo vamos a celebrar la Vigilia Diocesana de Pentecostés. Debido a las actuales condiciones sanitarias, podremos seguirla a través del canal de YouTube de la Catedral de Sevilla. La Vigilia comenzará a las 20 horas y estará presidida por nuestro asobispo, Monseñor Juan José Asenjo Peregrina. Y ya sabéis, caminamos hacia un renovado pentecostés.